Hace tiempo no teníamos esta figura del género urbano frente a nuestras cámaras. Nos encontramos en la ciudad de Barcelona con Archie. ¿Cómo estás? Estamos tranquilos, te sabes. Coño, qué placer verte hermano. Teníamos ya, qué te digo, más de un año sin vernos de manera personal. Me siento muy bien, muy contento de verte bien aquí en Barcelona. Y nada hermano, háblanos acerca de qué está haciendo el Chi ahora mismo. Ahora mismo estamos trabajando en unos proyectos que están por allá cuarto. En realidad no lo hemos sacado a flote. No es que estoy fuera de la música, porque tú sabes que uno vive esto. ¿Me entiendes? Uno vive esto, entonces está en la sangre de uno. Lo que pasa es que no he tenido, tú sabes, la virtud ahora mismo de soltar los temas. Lo quiero, tú sabes, para dejarlo un momento más para adelante. Pero tranquilo, estamos trabajando con lo importante. Chi, se ha dicho muchísimas versiones acerca de por qué tú decidiste quedarte aquí a residir en el suelo europeo, luego de la gira del festival del Dembow. En sí, ya de tus palabras, ¿cuáles fueron las causas reales por las que tú decidiste quedarte a residir aquí un tiempo en Europa? No, no te digo, tú sabes que en realidad uno está solo y uno, a veces uno necesita, por más que uno se las sepa todas, uno necesita asesoramiento de gente cercada de uno, ¿me entiendes? Sí. En ese entonces, estaba aquí, hice una gira, tú sabes con quién fue, que fue con Maggi. Sí. ¿Qué pasa? No me resultó como yo quería, la gira no resultó como debería de ser y perdí un dinero, ¿me entiendes? Sí, pero ¿qué pasa? Yo de allá en Santo Domingo ya venía medio disgustado. Ah, venía con disgusto. Venía con disgusto, tú sabes, porque tú sabes que uno trompeza mucho y cosas. Y nada, y se me metió un espíritu y dije, no, 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 tú sabes, pero en realidad fue un error. ¿Un error? En mi carrera musical fue un error, pero en mi mentalidad como hombre personal, he sido más que una experiencia. Ok, o sea, en lo musical fue un error, quédate aquí en Europa, pero en lo personal he acumulado experiencias. Claro. ¿Cuál es experiencia tú has acumulado aquí en ese tiempo? Tú sabes que el mundo de la música es un mundo que cuando tú estás bien, tú estás en el aire, ¿me entiendes? Y es una realidad, tú estás en el aire. O sea, bien, elevado y cosas. Elevado y no tienes tu pie en realidad sobre la tierra y todos los chistes son lindos y tú sabes. Sí. Tú sabes más que nadie, pero qué pasa, es que en ese momento yo estaba en el aire, porque ahora yo me doy cuenta como uno tiene que comportarse a nivel personal, ¿no entiendes? Sí. No se le puede faltar replicar dinero, todo tiene que hacerse lineado. Pero a mi experiencia ha sido un éxito. ¿Qué tú vas a hacer, hermano? ¿Cómo regresarás a la República Dominicana? ¿Cuál es tu estatus migratorio aquí? ¿Qué tú has decidido? Ya que tú ya tuviste tiempo para reflexionar, para ver las cosas como son ya desde otro punto de vista. Yo en realidad estoy esperando un equitiempo ya trabajar mi proyecto para no irme así, no bajar el pelo, tú sabes, para bajar más o bacano. Sí. ¿Me entiendes? Para plantarme lo mío, mi música. Y si Dios quiere cualquier ratico, yo te dice ya de un par de meses estoy frenando con Dios por delante para seguir trabajando lo mío. Musicalmente, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cosas nuevas tú has acumulado para brindarle al público? Claro. Aquí tú sabes que en realidad el dembow sí está pegado. El rap sí está pegado. Muchos movimientos por aquí. Tú sabes que se hacen muchas mezclas de música, ¿me entiendes? ¿Qué pasa? Que aquí, gracias a Dios, ha trabajado nuevos ritmos, ¿me entiendes? Y vengo con nuevas funciones. ¿Fusiones musicales? Claro. Ok. Un mensaje a tu familia y a tus amigos, hermanos, que tienen tiempo sin duelo. No, la gente mía que están por ahí, que todo el tiempo están conmigo, que nunca se doblan, que si Dios quiere estaremos presentes por ahí, trabajando bacanamente. Y nada, son un poco chupitas. Y a nivel de redes sociales, ¿cómo la gente te contacta? No te vemos en Twitter, en ningún lado. ¿Tú no tienes nada de eso? Tengo mi Twitter, tengo todo. Tengo todo. Lo que pasa es que tú sabes que fui yo menos, fui yo menos, pero si Dios quiere, vamos a estar usando eso. No hay un equipo de trabajo en República Dominicana y todo eso. Con Dios por delante, tú te vas a ver. Bueno, chupo, entonces mándale un mensaje ya final al público que siempre ha seguido tu carrera y de un momento a otro no han sabido de ti así de manera continua, hermano. No, no, saludos a toda esa gente que están conmigo y nada, el movimiento que siga creciendo, que el movimiento está todo aquí y en todos los lados. Bueno. Palante todo el tiempo. Gracias, Chimo, hermano.